¡Cecilia ya llegó! ¡El chorro se asustó! ¡Cecilia ya llegó! ¡El chorro se asustó! Los candidatos por Alianza para el Progreso aperturaron su campaña electoral en el distrito de Pucará. Cecilia García, candidata a la provincia de Huancayo, reiteró su compromiso para mejorar el sector agropecuario. ¿Estamos o no estamos hartos del abandono al agro? ¡Sí! Y quiero que me hablen con fuerza. Si nosotros al ganado lo mejoramos genéticamente, ¿cómo podrían ser nuestros ovinos? ¡Mejor! ¿Y por qué nosotros tenemos que estar esperando que nos realen si tenemos dos brazos fuertes para trabajar y lo único que nos falta es oportunidad o no, hermanos? La respuesta del pueblo pucarino fue positiva, respaldando en su totalidad las palabras de Cecilia. ¡Sí, sí, otro no! ¡Sí, sí, otro no! ¡Sí, sí, sí, otro no! Junto a ella estuvieron presentes el candidato al distrito de Pucará, Vladimiro Laurente, Queño Pan, y el candidato a la región, Mauricio Vila. Luchadora, dinámica, empresaria, con muy buenos proyectos, con grandes ideas que van a solucionar la problemática de bancario, fundamentalmente en el tema de seguridad. Cecilia llegó, el cholo se asustó. Gracias por sugerirnos estos importantes proyectos que van a llevar al desarrollo a Pucará. Tenemos estas necesidades, pero estamos preparados para resolverlos. ¡Viva Pucará! ¡Viva Pucará! ¡Viva Alqueño! ¡Viva! El pacto entre Queño Pan y Cecilia García es que, de llegar a los sillones municipales, trabajarán de la mano como distrito y provincia. ¿Ustedes han visto a su alcalde distrital de la mano con el señor Chamorro? ¡No! ¿Los miran juntos? ¡No! Ustedes me van a ver a mí a Queño Pan, viajando juntos. Tenemos que trabajar juntos, Queño Pan. Tenemos que viajar a Lima, dormir en la puerta del Ministerio de Vivienda, tocarle la puerta de la casa al Ministro de Agricultura, estar con Mauricio de la mano, porque con gestión podemos lograrlo. El tristito de Pucará está a puertas de cumplir su centenario y Queño Pan, candidato distrital, es consciente que la falta de desarrollo se debe a que las autoridades no trabajan con el pueblo. Como ustedes lo ven, vamos a cumplir nuestro centenario y de todo eso estamos cada vez más preocupados. Cien años, donde que todos nos han pasado. El último pueblo de Huancayo está delante de nosotros. Yo, de llegar a ser alcalde, alcalde del pueblo, trabajaré unidos y juntos con ustedes. Soy joven en la vida, amaba con el alma a Irán Pito. Tantas mentiras, tantas traiciones he tenido y hoy ya no quisiera amar a nadie en la vida.